Se ha conocido lo que había en la laptop del juez Nisman, esa famosa computadora en la cual parece que la usó todo el mundo después de que se murió el fiscal Nisman. Había cosas personales, no me quiero meter en eso puntual porque vamos a preguntar a alguien que sabe de computadoras, no como uno que es un inepto, algo referido a la cosa tecnológica, pero en la computadora parece que había archivos de trabajo del caso AMIA, cosas personales, por ejemplo, datos de viajes de él, datos de algunos movimientos financieros, datos de compras que hizo a modo de cosas privadas, digamos de ropa y esas cosas. Pero lo que yo quería preguntarle al amigo Gustavo Talabán, que siempre nos ayuda a entender algunas cosas en materia de tecnología, porque él es especialista en tecnología, le quería preguntar todo lo que se habló antes de la computadora de Nisman, esto de que se murió él y la entraron, la reconfiguraron, otra cosa que se dijo es que la habían manejado de afuera y que eso después tampoco quedó muy claro. Nada, vamos a consultar a Gustavo cómo vio todo este tema. ¿Qué tal, Gustavo? Mariano Pérez de Ullate, buen día. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Tiene vida propia esa computadora a esta altura. Sí, tal cual. Porque todo el mundo dice que la tocaron a esa computadora. Parece que está engualichada. Sí, totalmente. Ahora, paré por partes. Obviamente que los peritos, la computadora, una vez que trabajan sobre ella, le pueden obtener un montón de cosas, ¿no? Pero se había instalado como la idea de que en realidad la habían toqueteado después que muere Nisman. Incluso que habían entrado... Primero preguntarte si es tan fácil entrar a la distancia de una computadora a otra. Sí, sí es relativamente simple hoy por hoy acceder a una computadora mediante programas que inclusive son gratuitos para poder utilizar y que muchas veces los técnicos los instalan por un tema de comodidad para atender a un cliente, porque por ahí están lejos y es alguna cosa simple la que tienen que hacer, por ahí cambiar alguna cosita, una opción en algún programa, nada más. Y entonces le dicen, te tomo control de la computadora y yo te lo cambio desde acá. Claro, pero eso tiene que tener la anuencia del dueño en la computadora. Claro, eso te iba a decir. En este caso, el dueño sabe que estás accediendo a su computadora, inclusive hasta tenés que... El dueño le tiene que dar un número de acceso y una contraseña para poder llegar a esa computadora. Eso sería un acceso normal. Ahora también podría haber algún acceso ilícito que se hace plantando un programa en la computadora de destino y esa computadora, ese programa con lo que se denomina código malicioso, abre una puerta de atrás al acceso de un hacker y bueno, la persona no sabe entonces que está siendo accedido desde afuera a esa computadora. Ahora, una de las cosas que a mí me llamó la atención de información que se conoció entre el lunes y ayer es que se supo que aparentemente le hicieron, después de que se murió Nisman, le hicieron 60 ingresos a través de dispositivos USB. Entonces, mi pregunta es, cuando uno habla de un dispositivo USB generalmente piensa en un pendrive que se pone en la compu para... Sí, en general, claro, es lo más común. Pero eso no se puede hacer a distancia, ¿o sí? No, no se puede hacer a distancia. Es decir, ahí tiene que haber alguien, o sea, tiene que haber alguna persona, tiene que haber la mano de alguien enchufando ese pendrive en la computadora de destino. Es decir, eso yo no lo puedo hacer a distancia. Claro, claro. Así que, evidentemente, tiene que haber habido alguna persona que introdujo él o los pendrives, se habla de tres pendrives en la misma computadora, lo cual habla o de mucha información que tenía que ser repartida entre los tres pendrives, o poca información y que se lleva por triplicado por las dudas que falle algo. Y entonces me lo llevo por las dudas en tres contenedores, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, vos sabés que lo que hoy salió publicado en cuanto a la cantidad de información parece que es impresionante. Había más de mil carpetas con archivos. Sí, sí, sí. Que son cientos de gigabytes. Inclusive muchas de ellas encubiertas también o disimuladas con nombres así, no digo en clave, pero bueno, más o menos, como para tratar de que parezca otra cosa. Claro. Decime, cuando un perito accede a una computadora que no es de él, digamos, ¿es un trabajo muy complicado acceder, por ejemplo, si no conoces la clave, entrarle a la clave, si no conoces las subclaves que pueden tener las carpetas, conseguirlo también? ¿O es algo que para un experto es relativamente sencillo? No, hay que laburar un poquito, pero se puede llegar a acceder, sí, sí, sí. Es algo que sea demasiado complicada, algunas contacciones que por ahí son muy largas y que tienen letras, números, signos, por ahí a veces se complica un poquito, pero en general se puede llegar. Decime, ¿y la gente de la Policía Federal, la Metropolitana, son técnicos que vos tenés referencia que están bien capacitados, que son...? Sí, sí, en general, en general, son técnicos bastante capacitados, con herramientas adecuadas, inclusive se capacitan en el exterior para esto. O sea, el trabajo realmente que hace la Policía de Delitos Informáticos en las tres ramas, ¿no? Tanto Metropolitana, bonaerense, como Federal, realmente gente que labura bastante bien. En otros países, el tema de los delitos informáticos y de todo este tema, son realmente dependencias u oficinas muy pesadas dentro de la Fuerza de Seguridad, llámese policías, FBI o lo que vos quieras. ¿Acá pasa eso también o todavía está un poquito como desleñado? No, no, no. Últimamente se ha, digamos, separado bastante eso, y es como que tienen sus lugares especiales, ya te digo, con herramientas especiales, con máquinas de última generación. O sea, están bastante bien equipados. La verdad que en ese sentido es, digamos, una buena señal. Bueno, Gustavo, nada, te preguntábamos, como siempre, que nosotros somos medio tontos, por lo menos yo, soy medio atrasado para esto y quería saber si lo que parece acá como una suerte de novela de espionaje era todo zaraza o efectivamente es así. No, 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 no. Tiene mucho de eso. Lo que sí a mí me hace un poco de ruido es el tiempo que pasa entre que se deciden hacer el peritaje sobre estos equipos. Es raro, ¿no? Que estuvieron, claro, porque estuvieron en custodia durante mucho tiempo por un tema de resguardar la privacidad por el pedido de la exesposa de los contenidos de las computadoras, ¿no? Pero igual me parece que tres o cuatro meses es demasiado tiempo para que esas computadoras estén en algún lugar en resguardo, porque quién te dice que ese resguardo no fue violado y se han hecho cosas en ese tiempo. Y sospechas... Digamos que por lo menos cabe el beneficio de la duda. Totalmente, totalmente. Gracias, Gustavo. Un abrazo. No, por favor. Un abrazo y un saludo a la audiencia. Hasta luego. Es Gustavo Talban, especialista en nuevas tecnologías.